Música Hoy se cumple un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Brenda Requena Montaño, la joven mamá de 24 años que había desaparecido de su casa tras haber sido sorprendida por su esposo con un supuesto amante. Llevaba cinco días desaparecida. La policía la buscó intensamente por esta zona descampada. Música Hemos encontrado un cuerpo muy calcinado, lo cual ahora va a ser trasladado a la morgue judicial para la posterior identificación, dado que es casi imposible poder identificar. El aporte de unos niños que vieron al esposo de Brenda prendiendo fuego en esta zona descampada fue fundamental para que la policía pudiera dar con el lugar exacto donde estaba calcinada, desmembrada y enterrada Brenda. Los niños, lo que pasó con los niños eran unos niños que estaban buscando pajaritos y vieron al hombre quemando algo en el campo. Vieron al hombre haciendo una fogata y el hombre los echó del lugar. A partir de allí se montó un gran operativo por parte de la policía y de la justicia y esto es lo que recordaban y pasaba en aquellos días cuando la justicia intervino en este caso y la policía se hizo cargo de la investigación para encontrar el cuerpo de esta joven mamá desaparecida. Está casi completo el cuerpo, es probable que se hayan utilizado gomas de auto y eso levanta una temperatura que hasta puede llegar a destruir el ADN. Desde esta casa, en el corazón de Villa Krause, salió Brenda para emprender su nueva vida junto a Diego Álvarez en el departamento de Albardón. Su mamá la recordó de esta manera. Ha sido un año que cada vez que las recordamos se nos caen las lágrimas. Yo lloro creo que todos los días. Estoy de pie por los niños. Ellos me motivan. Y es duro para todos. Esta causa se encuentra todavía en etapa de instrucción a cargo del doctor Guillermo Adarves del tercer juzgado de instrucción. Cuando esta etapa concluya, se va a llamar a juicio y la fecha podría ser en el mes de septiembre. Mientras tanto, Diego Álvarez aguarda esa fecha en el Servicio Penitenciario Provincial. Yo en un principio no lo podía creer. No. Diego ha sido como un hijo. Teníamos un problema, lo hablábamos. A ver si él me puede mirar a la cara. Y José Guajardo, el supuesto amante de Brenda, está haciendo tareas comunitarias por un hecho de flagrancia que cometió. Y le digo a mi hijo Gabriel, le digo, Gabriel, llévame para ver a Guajardo. Todavía no aparecía el cuerpo de Brenda. No, Gabriel, quiero hablar con él. Quiero que me cuente. Bueno, le hice muchas preguntas. Me las contestó y me dijo, más me da bronca porque dice que salió corriendo. Cuando sube al terraplén, la vio a Brenda que estaba siendo golpeada estaba rodillada. Así que eso es una imagen que me queda que me hago la cabeza siempre. La mamá de Brenda, Laura Requena, quien ha sido la que más ha pedido justicia en este caso, dice que su hija no va a descansar en paz hasta que el juicio termine y el culpable sea condenado a prisión perpetua. ¿Qué espero de la justicia? Que se haga justicia para que ella pueda descansar en paz. Este dolor lo voy a llevar. Si a él le dan perpetua, mucho mejor. Tanto odio va a tener. ¡Gracias! ¡Gracias!